La familia, ustedes, arriba, arriba, arriba. Ahora, una vueltina, oyecita, 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 una vueltina, oyecita, mami. Señorita, oyecita, 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 ¡Y la señora Rosa! ¡Fuelva a ser! ¡Fuelva a ser! ¡Fuelva a ser! ¡Fuelva a ser! ¡Ay, qué rico, que rico! ¡Déselo! ¡Así! ¡Ahí están los pasantes de los mil vendidos! ¡Oye! ¡El pasito de los pasantes! ¡Ahora! ¡Y sa, y sa, zapateadito! ¡Y sa, y sa, zapateadito! ¡Sa, sa, sa, zapateadito! ¡Vamos, señora Rosa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Salucha, saludcha! ¡Muy bien, muy bien! ¡Salud! 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 ¡Allá! ¡Sacatador! 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 Toma tu chiquita y toma Pero ya toma O si no se la tomo yo ¡Dilo, dilo! ¡Ahora los pasantes! ¡Con las manos arriba! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Dímelo! ¡Así! ¡Eso! 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 ¡Firmaciones! ¡Dímelo! ¡Báintalo! 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 ¡Solido y luces! ¡Un lastimo! ¡Ahora! ¡Dímelo! 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 ¡Más fuerte! ¿Qué pasó? ¡Otre María! ¡Más fuerte! 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 ¡Qué bonito, pasito! ¡Qué bonito lo bailan! ¡Así! 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 ¡Alejía, alejía! ¡Arriba, lulo! ¡La gente de Cochabamba, mi brino! Si hay que decirte, se lo que te ríe ¡Díselo! Si hay que decirte, se lo que te ríe Si hay un diario pa' que te ríe Si hay que decirte, se lo que te ríe Se acabó la documenta Si hay que decirte, se lo que te ríe ¿Por qué no se te ríe Si hay un diario pa' que te ríe Si hay un diario pa' que te ríe Si hay un diario pa' que te ríe ¡Ahora! ¡Los que rompen bolsas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lefanten las manos arriba! ¡La gente va a acelerar! ¡Sopasón! 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 ¡Los que rompen bolsas! ¡Los que rompen bolsas! ¡Arriba! 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 ¡Bienvenidos! ¡Sin fronteras! ¡Claro que sí! ¡Salud, salud a los pasantes dos mil vencidos! ¡Está aquí! ¡Rosa! ¡Dónde está esa alegría! ¡El bloque más alegre! ¡Arriba las heridas, arriba! ¿Cuánto lo canta? ¿Cuánto lo canta? ¿Cuánto lo canta? ¿Sabe quién llegó? Aquí está, en los escenarios, él es el rey de la guitarra y se llama Florencio Flores. ¿Cuánto lo canta? 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 ¡Vamos a celebrar! ¡Ahora! ¡Una puertita! ¡Una puertita! ¡Una puertita! ¡Una puertita! ¡Una puertita! ¡Anaquitos! ¡Hacia abajo! ¡Más abajo! ¡Privicia, privicia! Música Ok Música ¡Ahora malec digestivos! ¡Ahora agítalo! ¡agítalo! ¡Agítalo mamacina! ¡Dónde están ceroza! ¡Una puertita! ¡Dónde están ceroza! ¿Dónde está la chelita? Tú y yo, una ventecita Tú y yo, una ventecita Tú y yo, una ventecita Hacia abajo, hacia abajo ¡Ajo! Tú y yo, una ventecita 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 ¡Salud, salud! ¡Hacia abajo, hacia abajo! ¡Gracias a las firmaciones libres! ¡La productora! ¡Internacional! Para las familias casas, bienvenidos El pasito de los pasantes Pasito, pasito, pero suavecito Más abajo, pero hasta el piso Para las familias casas ¡Muébelo, muébelo, no seas así! ¡Muébelo, muébelo, no seas así! ¿Cuánto dices? ¡Yo juré! ¡Yo juré nunca! ¡Volverte a querer nunca más! ¡Volverte a amar! ¡Y no dejamos enamorados! ¡Enamorados, arriba! ¡Enamorados, arriba! ¡Enamorados, arriba! ¡Por aquí, por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Salud, salud! ¡La familia Colté! ¡Ven dentro! ¡Ven dentro! ¡Porque aquí está! ¡Florvencio! ¡Florvencio! ¡Florvencio Flores! ¡Y su marco musical! ¡Alisma de Pasión! ¡Así, así, así se baila! ¡Así, así, así se goza! ¡Así, así, así se baila! ¿O te molesta? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí están los papás de salud! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, mujer! ¡Ahí! 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 ¡Salud, salud! ¡La familia Fernández! ¡Ahí! 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 ¡Azú! ¡Ahí! 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 La mujer heroína, por aquí la chica, ¿cómo lo canta? Ahí está, lo que corte, bienvenida chica. ¿Dónde está el bloque, amigos? ¿Dónde está el bloque? ¿Dónde está el bloque? ¿Dónde está el bloque? ¿Dónde está el bloque? Ahora. ¿Dónde está el bloque? 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 Ahí Los pasantes los cantan Ahora Oye Oye Márchate Márchate Y nunca vuelvas más Márchate Márchate Y nunca vuelvas más Está sonando A mis colegación Ahí está Florentio Florentio El pasito de Florentio Pasito, pasito Florentio Así como tú lo sabes ¿Dónde está la gente de Cochabamba? Hola Dímelo, dímelo, dímelo 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 Cuéntalo Márchate 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 Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Márchate Más fuerte. ¡Escucha, chicas! ¡Gracias a Sonido y Luce! ¡Muy activo! ¡Ahora, una vueltita! ¡Vueltecita, una vueltecita! ¡Vueltecita, una vueltita! ¡Vueltecita, una vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Vamos, vamos, señores, pasantes! ¡Vueltos seis! ¡Vueltos seis! ¡Dímelo, dímelo! ¡Pero si quiero tu corazón! ¡Ah, mi corazón! ¡No quiero ser sana, no quiero fortuna! ¡Pero si quiero tu corazón! ¡Oye! ¡Ah, mi corazón! ¡Ah, mi corazón! ¡Se enamoró de ti! ¡Sólo de ti, mujer! ¡Ah, mi corazón! ¡Dímelo! ¡Ah, mi corazón! ¡Ah, mi corazón! ¡Ah, mi corazón! ¡Salud, salud, chicas! ¡Ah, mi corazón! ¡Sólo de ti! ¡Ah, mi corazón! ¡Vamos, vamos, don David! ¡Vacito aquí! ¡Vacito allá! ¡Vacito por aquí! ¡Vacito por allá! ¡Vacito por allá! ¡Vacito por allá! ¡Vacito por allá! ¡Zop, zap, zap! ¡Zap, zap! ¡Vacito por allá! Vámonos, vámonos, para ti corazón, bienvenidos a Melo Roque, baileiro, o acento. No quiero cantar, no quiero ni que no sea, pero solo hoy quiero tu corazón. A ver las mujeres, lo dicen, no quiero cantar, no quiero fortuna, pero solo hoy quiero tu corazón. A ver las mujeres, lo dicen, no quiero cantar, no quiero cantar, no quiero cantar, no quiero cantar, no quiero cantar. Arriba, arriba las cervecitas, ahí está la gente de Sacabomba. Sacabomba, 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 sacabomba. Salud por ella, salud. Así, 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 amor, ella. La gente va a salir de arriba, las cervecitas, arriba, arriba. Solo te pedí. Solo te pedí. Solo te pedí. Y por lo cual, si me quisieras. Solo te pedí. Solo te pedí. No te pedí. Pienes, te pedí. Es que en el Rojo, no quiero cantar, no quiero cantar. ¡Ahora! Hoy esto es nuestro amor. Solo meра, como la Sachen. No te pedí. Y eres tu hijab Sven, sí. C Donex. ¡Vamos los años! ¿Cuántos dicen? Solo te pedí, mujer, que me quisieras, que me amaras, pero tú nunca me valoraste. ¿Cuántos varones decepcionados esta noche? ¡Vacito, vacito! ¡Vacito, vacito! ¡Vacito, vacito! ¡Vacito, vacito! ¡Arriba! ¡Arriba la cervecita! ¡En bloque de los pecanes! ¡Muévanse! 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 ¡Así, así, así! ¡Alegría, alegría, cinco! ¡Alegría, alegría! ¡Dónde está la cervecita! ¡Hola! La gente le saca banda Ahí está el bloque Arriba, arriba Saluda con la cenita Sacas dos, sacas dos Sacas dos, sacas dos Así, así, así ¿Dónde está el bloque Rondeca 3? Arriba la cenita El bloque inolvidable ¡Sus! Cuando yo tengo dos Lo corto, sufrirme Y yo me ingresará Que mi cuerpo no puede ser Cuando yo quiero Y yo me ingresaré Cuando yo tengo dos Yo me perdí Y yo me ingresará Que mi cuerpo no puede ser Yo me ingresaré ¡Salud, salud! ¡Leguando la mano! ¡Se está bailando! ¡Leguando la mano! ¡Se está bailando! ¡Se está bailando! ¡Se está bailando! Vuelase, vuelase, vuelase así Vuelase, vuelase, vuelase así Vuelase, vuelase, vuelase así ¡Ale, Rita! ¡Signorrina! ¡Puñate, púñalo! ¡Súbe la manito arriba! ¡Súbe la manito arriba! ¡Súbe la manito arriba! ¡La gente de Oruro! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Puñощemente te vale tejerán! ¡Si no pasos siendo como de mí! ¡Súbe la manito arriba! ¡Si no pon onto properly! ¡Sus amores nos se vuelve a quedar! ¡Se no se vuelve a tener poder! ¡Sus amores nos se vuelve a quedar! ¡Puñen de Oruro! ¡Lo que es invitable! ¡Arriba, arriba! ¡Lo que, amigos por siempre! ¡Dónde está lo que colje! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cienitas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están los señores pasantes de la pista? ¡A la pista, a la pista! ¡La bolita de bañeres! ¡La bolita de bañeres! ¡La familia Fernández! ¡Arriba! 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 ¡Ahora! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Ahí! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¡Puégate un poquito más y se va a dar! ¿Cuántos quieren bailar, cantar? Con Florencio Flores ¡Ahora! ¡Sentiendo, sentiendo! ¡Ey, ey! ¡Sentiendo, sentiendo! ¡Ey, ey! ¡Sentiendo, sentiendo! ¡Ey, ey! ¡Alegría, alegría! ¡Oruro! ¡Sacaramba! ¡Digo! ¡Sentiendo, sentiendo! ¡Sólo, cansito! ¡Me olvida y no, lleno yo! ¡Sentiendo, sentiendo! ¡Sólo, cansito! ¡Je. Y la mujer